¡Pendiente! ¡Eso! ¡Bravo! Bueno, queridos hermanos, estamos con una alegría grande, enorme de estar acá juntos. María, por favor, vente por aquí también. Vente por acá. Luego cambiamos, Fátima. ¿Ahí está? Sí, por favor. Vente por acá, María. María. ¿No? Un ratito, pues. Porque vas a cantar también, ¿no? No les voy a dar ese placer hoy. No. Bueno, estamos aquí. Ha sido un día largo, hermoso. Todavía hay un grupo que sigue trabajando. Ha sido un día de bastante entrega y trabajo divino. Y hoy llegamos, llegamos al día para celebrar el renacimiento de nuestro amado Yoguyi, que sigue su camino, que sigue con el alma en liberación. Mientras que hoy han renacido un nuevo grupo, una nueva sanga, con la iniciación del primer cría. Y también hay un grupo maravilloso en iniciación en el segundo cría. Así que, Harion, bendiciones. Harion. Vamos a empezar cantando todos el Harion. ¿Sí? Tengo un armonio por acá. Solo basta con escucharlo. Harion. 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 Amén. 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 Porque eso es lo que estamos viviendo, la presencia de Yoguilly encarnado en ustedes, en sus formas de querer seguir viviendo y en esa inspiración que Yoguilly nos dejó de amar a Baba como nuestro gran padre. Gracias por estar aquí a todos ustedes. Hoy tenemos un programa, Amar a Quién, que es un programa de amor, es una práctica para seguir encontrando el amor en cada acción. Siempre percibiendo las tres cualidades divinas en cada respiración y en cada acción. Entonces, hoy el Grupo Jarión está aquí presente, hay una partecita y hay otra partecita del Grupo Jarión aquí en las pantallas, lo cual es realmente emocionante. Por favor, levante las manos así en la pantalla. ¿Quiénes son del Grupo Jarión que están presentes ahí? ¡Ay, qué lindos! Bueno, entonces, Sarvesh, que su interpretación de su nombre fue Alegría Divina en Todo, pues hoy, a los 12 meses, luego de haber celebrado, ha hecho homenaje por el amor que nos une cada mes y hemos logrado sostenernos un año. Nos hemos sostenido 11 y 12 meses celebrando el amor, el legado que Él nos ha dejado. Y lo hemos hecho siempre con sentimiento, con amor, con una alegría infinita, porque tuvimos la bendición de conocerlo. Tuvimos esa bendición todos de habernos encontrado en el camino con Él desde diversos países y fronteras, que es realmente sorprendente encontrar lo que Él ha hecho. Unir tantos países, tantas personas, que cada uno se sorprende. Y uno dice, ¿cómo pudo haber hecho eso? Pues lo hizo a pulso, de peregrinaje en peregrinaje. Y tenemos una serie de videos que hemos hecho en honor a Él. El primer mes hicimos 24 horas de canto del Maharij Yunhae, sin parar, en una cadena de amor maravillosa, en la que se armaron los altares, en las casas, y todos empezaron a cantar por grupos, de manera individual. Y estuvimos haciendo ese canto por Yogi Ji. Luego hemos hecho videos, hemos hecho su biografía, hemos recordado todo su recorrido, desde que nació, honrando a sus padres, honrando a su familia, honrando sus etapas, su proceso. Un ejemplo de vida, un ejemplo de amor. Y hoy estamos acá para iniciar, para iniciar este proceso. Luego se van a unir otros hermanos más. Y tenemos un video, un video que nos representa muchísimo a todos, y que creo que todos lo hemos aprendido en algún momento con Yogi Ji, que es un canto de amor. Vamos a comenzar con ese video, para que todos lo vean. Hemos estado en tantas actividades que para nosotros también es un estreno. ¿Felipe está por ahí, Felipe? Ahí está Felipe, Felipe está acá. Gracias Felipe por haber hecho el video. ¡Hary on, Felipe! Así es que lo vamos a ver ahora. Gracias por tu servicio. Gracias a todos los miembros de Jary on por cantar, por cantarle desde el alma. Vamos a ver entonces el video. ¿Lo pueden ver? No. ¿Lo ven? No, no. Aún no se puede ver. ¿Aún no? Ya. Aún no. A ver, tiene sus truquitos. Un ratito. Depende de la pantalla que tengo que elegir. Esta. Creo. Sí, esa. ¿Ahora? Se ve muy bien. Muy bien. Gracias. Vamos a ver. Todo lo que pido de ti es que siempre me recuerdes. Amándote. Amándote. Todo lo que pido de ti es que siempre me recuerdes. Amándote. 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 Todo lo que pido de ti es que siempre me recuerdes. Amándote. Amándote. Todo lo que pido de ti es que siempre me recuerdes. Amándote. Y seguimos vibrando por ti. La gran familia sigue creciendo y el fuego sigue encendido. Somos uno, construyendo aquí en la tierra un mundo hecho de amor. Gracias, Yogi Ji. Entonces, ¿está bien? Qué lindo. Bueno, gran familia. Vamos a recordar algunos de los cantos de Yogi Ji. Y creo que todos ustedes deben recordar, no sé, un canto que, bueno, en el caso de Perú y de algunos países donde él empezó a recorrer y a iniciar, enseñó el canto de Soy Uno. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Lo conoce? Entonces, vamos a cantarlo primero con Fátima. Ven, por favor, jala una silla. Fátima, vamos a cantar en vivo. Vamos a tocar. Sí, vamos. Soy el corazón de la mamá. Soy el corazón del Padre, soy el corazón del Padre, soy uno con Dios. Soy el corazón de la madre, soy el corazón del amor. Soy el corazón del Padre, soy uno con Dios. Ave María, Kirie eleison. Ave María, Kirie eleison. Soy el corazón de la madre, soy el corazón del amor, soy el corazón del padre, soy uno con Dios. Soy el corazón de la madre, soy el corazón del amor Soy el corazón del padre, soy uno con Dios Ave María, Kirie eleison Ave María, Kirie eleison Soy el corazón de la madre, soy el corazón del amor Soy el corazón del padre, soy uno con Dios Soy el corazón de la madre, soy el corazón del amor Soy el corazón del amor, soy el corazón del amor Soy el corazón del amor, soy el corazón del amor Ave María, Kirie eleison Hoy es un día de testimonios, de amor Y quisiera que aquí de Argentina, de Buenos Aires, de Tandil, de Paraná De donde ustedes hayan venido, porque han venido de muchas ciudades Se preparen Misiones ¿Qué más? Treleu ¿Qué más? Tandil San Fernando Chile Chile Sí Vamos a invitar a algunas personas luego para que nos puedan dar un testimonio Un testimonio Entonces ahora vamos a invitar a Verónica Má para que venga acá Porque sí, 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 claro Aquí queremos que todos lo vean Perdón, perdón que le doy la espalda Y ella nos va a hacer un canto introductorio Que también lo pueden cantar ¿Qué más? 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 Verónica es una persona que es muy cercana también a Yogi Ji Y luego nos harás tu testimonio después de tocar Para que nos cuente un poquito Esto puede ser un informe de pregunta y respuesta Yo lo digo en la primera parte y ustedes repiten la primera parte ¡Gracias! 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 Namah Shivaya Hari Om Hari Om Hari Om Namah Shivaya Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Namah Shivaya Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Namah Shivaya 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 Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Ariyo, 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 Nama Shibaya, Ariyo, 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 Nama Shibaya, Ariyo, 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 Nama Shibaya, 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 Ariyo, 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 lo que puedo decir de Yoguito es puro amor estoy muy emocionada que siempre compartimos y me dio ese espacio a que cantara y a cantar juntos y siempre con una sonrisa aprendí mucho de él la sonrisa y el buen humor y la escucha que cuando estaba mal hablaba con él y es como que me me transmitía alegría y eso amor amor, amor, amor muchas gracias Verónica gracias por compartirnos por acompañarlo hasta el último día por estar con él aquellos días fue un honor para mí y una bendición poder estar ahí y sentimos con Javi que no sé si te acordás María que se apagaban y se prendían las luces pero era un boliche hacía eso fue para los que no saben en el velorio de Jovici un ratito María vente por acá por favor vente para acá vente por acá veno acá que en el velorio de Jovici fue todo tan repentino y lo que yo primero pensé dije la mejor manera de pedirlo de él es con música entonces lo llamé a Javi y a Vero que son dos amigos del alma de los dos y los chicos me dijeron decinos dónde tenemos que estar y ahí estamos y empezaron a cantar y había unas lámparas que imitaban esas como velas y se empezaron a prender y apagar y esta es una de las que cantamos y esta fue la de las que cantamos así que gracias por compartir gracias a las dos hermosas cuando quieran acá está la rocola cósmica vas a volver o sea vas a volver después si quieres hay una sorpresita bueno como dijimos hace un rato el amor ha cruzado fronteras y así es como vamos a invitar ahora a otro Kriyavan que se ha ido inspirando por la meditación del Kriya la meditación del Kriya abre abre nos abre hacia el infinito nuestras almas despiertan brotan cantos brota la verdad desde adentro y vamos a invitar en esta ocasión desde Brasil a nuestro hermano Joao que desde allá nos va a traer su vibración divina gracias Joao vamos a ver Joao donde estás estoy en São Paulo eso es otro día una fiesta hoy es una fiesta comemoração alegria música felicidad amor yo vi otro día yo vi una entrevista de Gonesh y Gonesh viveu 17 años junto con Baba Harihari Nanda y no fin Harihari Nanda percebeu que Gonesh estaba ficando meio triste que Gonesh percebia que Harihari Nanda estaba indo embora do corpo denso do corpo físico e Harihari Nanda falou para o Gonesh não se preocupe cuando eu desencarnar yo estarei más próximo de você porque ese cuerpo que me atrapalha no estará más me atrapalhando y yo estarei más próximo de você cuando yo te vejo Lili yo vejo Sabesh usted a continuidad así de alegria de música de todo que él que él más amaba yo creo que es la gran ponte y yo fico feliz de estar aquí a canción que yo voy a tocar yo a fiz seis meses após a mi iniciação ella se llama sem vacilo es como si un guru tivesse es como una psicografía un guru es sobre eso es como yo estaba comenzando a iniciación y hay una cierta confusión porque la cria realmente es muy fuerte muy poderosa ella transforma y esta transformación asustan un cierto momento y esta canción fue feita en este momento entonces voy a tocar la gracias harion gracias harion yo a chamos de espirituals reggae chamos sem vacilo no vacilo do que vale arrogância te vejo na janela ella está fechada estamos na multidão gratidão gratidão no vacilo no vacilo no vacilo no vacilo no vacilo no vacilo em seu olhar amamente seu amor doí seu coração ação humildade humildade a idade avança você se cansa de pensar no errado oh amado deus quero preciso te encontrar oh amado diá preciso quero seu amor e você também não seja o resto não se machuque entenda sua força a alegria divina é a única sabia saia da contramão no silêncio da noite bata suas asas voe até o infinito ao encontro da luz a luz do amor sublime só precisamos de amor nada nada mais nada mais só precisamos de amor nada mais nada mais nada mais nada mais rari 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 nanda yoga nanda só precisamos de amor nada mais nada mais só precisamos de amor nada mais nada mais nada mais nada mais nada mais nada nada mais nada mais nada mais graças joao por tanto amor que sigas cantando joao que sigas cantando que sigas criando que dios te siga iluminando graças não não conheci Savesh mas é o amor que eu tenho por ele assim como sei que ele tem por mim é algo que a música é o caminho a música tem esse poder e quando a gente usa a música na alegria divina perfeito graças a todos graças 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 quero ver se Felipe está por aí Felipe de Chile ai está Felipe muchas graças hermano por el video que has hecho con tanto amor representante de Chile vamos que nos queres compartil bueno primero agradecer darle las gracias a todos hermanos hermanas hermoso la creatividad del grupo Jariom Joao Fátima todos que apoyaron Nico también todos los criabanes en todos los lugares agradecer sobre todo a Yogito porque también él fue para mí aparte de haberme iniciado y agradecerle eso que yo creo que para todos ustedes también fue un cambio importante para todas nuestras vidas un nuevo nacimiento un renacer iniciarme en lo que es la música devocional también así que muy agradecido honrado por él muy agradecido y muy emocionado también bueno él siempre hablaba de que en el fondo había una batalla interna en la cual el yogui tenía que sostenerse no que era la vagabaguita viviente que éramos todos una vagabaguita viviente y bueno recordando eso recordé un verso que también quiero ofrendarlo y ofrecerlo es la última parte del capítulo 10 en la versión de Yogananda allí que se llama capítulo 10 las infinitas manifestaciones del espíritu inmanifestado dice el ser no nacido y sin principio que existe más allá de toda forma y con excepción la parte final dice yo soy el juego de apuestas de los truanes soy el esplendor del esplendente soy la victoria y el poder del esfuerzo y entre lo bueno soy la cualidad sattva entre los vrishnis yo soy Vasudeva Krishna entre los pandavas soy Dhananjaya Arjuna entre los munis santos soy Vyasa entre los sabios soy el sabio Ushanas yo soy la vara de los que imparten disciplina soy la estrategia de quienes buscan la victoria soy también el silencio de todas las cosas ocultas y la sabiduría de todos los sabios además yo soy aquello que constituye la semilla reproductiva de todos los seres no hay nada o Arjuna o Arjuna ya sea móvil o inmóvil que pueda existir sin mí o fulminador de los enemigos Arjuna ilimitadas son las manifestaciones de mis divinos atributos mi consista exposición es apenas una vislumbre de mis gloriosos y prolíficos poderes has de saber que todo ser que obra milagros que posee la verdadera prosperidad y que está dotado de grandes poderes es la manifestación de una chispa de mi esplendor más ¿qué necesidad tienes de conocer o Arjuna los múltiples detalles de esta sabiduría comprende simplemente que yo el eterno e inmutable sostengo y penetro el cosmos entero con solo un fragmento de mi ser OM DAT SAG OM DAT SAG OM DAT SAG ¡Gracias! 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 Acá tenemos a tu compañero de Chile Claudio Sepúlveda Un gran representante chileno ¡Gracias! ¡Qué lindo, Claudio! ¡Gracias! ¿Vamos conocernos alguna vez? ¡Con Ciudadanos! Bueno, es hermoso haber visto a Claudia en México, ahora está aquí en Argentina. Ya falta poco para que vayas a Perú, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, y ahora que estuvo Felipe hablando del vagaballita, la vagaballita, me hizo recordar que ahí en una de las sesiones, Yogi Yi cantó El Padre Nuestro en arameo. Y aquí tenemos a Verónica, que lo interpreta muy bien. ¿Quiénes estuvieron acá del vagaballita en el curso? Por favor, levanten las manos. Levanten las manos. ¿Quiénes estuvieron en el curso de la vagaballita? Ah, Pilar, Pilarcita, Claudia, qué gusto verte. Buenísimo. Ya. Vente más acá, por favor. Sí, por favor. ¿Van a bailar o...? Mañana. Mañana, mañana, no. Ahora vamos a aprender el canto porque mañana vamos a hacer el homenaje de Yogi Yi en el río. Vamos a, va a haber una ceremonia para el, para echar cenizas de Yogi Yi en el río, en el río Ganges, es el río Ganges de Argentina, en La Plata, y mañana vamos a hacer esa celebración con mantras, un ritual muy hermoso, con flores y, 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 y vamos a, no solamente cantar el Padre Nuestro en arameo, sino que lo vamos a lanzar, ¿ya? Como a él le gustaba, a esa, a esa, de esa forma que él tenía de cantar este Padre Nuestro. Entonces, vente un poquito más acá todavía. Y, por favor, desde, desde sus casas, queremos que también canten, ¿sí? Con el micrófono, sí, apagadito nomás, pero, pero canten después cuando lo van aprendiendo. Y el ritual de mañana lo vamos a grabar, no lo vamos a poder transmitir porque es al aire libre, pero se los vamos a mandar, sí. Y el Padre Nuestro al principio dice, Abund Vashmayo. Abund Vashmayo. De Vashmayo. Abund Vashmayo. Abund Vashmayo. Y eso es lo que vamos a hacer. Y el Padre Nuestro al principio dice, Abund Vashmayo. Abund Vashmayo. Y el Padre Nuestro al principio dice, Abund Vashmayo. Abund Vashmayo. Y el Padre Nuestro al principio dice, Abund Vashmayo. 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 Havun neva shimayam 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 ¿Te la lavo? Ah, sí, lávamela, ¿no? Se la lavo, muy bien, y luego después le dice, ¿te gustó? Ah, no, si quieres la pruebo también por ti, y se la empieza a comer el maestro, y el alumno está enojado porque se está comiendo la fruta que le acabo de regalar, y es esta parte donde el maestro dice, es que no podemos nosotros darte todo, ¿no? ¿No? Tendremos que vivenciar nosotros, comer esa fruta, probar estas cosas, y esto es la más grande enseñanza divina, ahorita alguien mencionó algo del Bhagavad Gita, ¿no? Y lo vimos mucho con Yogiji, esa parte tridimensional de la existencia de Dios, las caras de Dios, los cuerpos de Dios, las formas de Dios, son infinitas, así que a todas las divinidades de ustedes, miles de gracias. Oh, gracias, bravo, gracias Claudia, Claudia es la mensajera que va recopilando frases de Yogiji, y los domingos siempre son basadas en las frases que Yogiji ha escrito, ha dicho en algún satsang o en algún curso, y ella es la paloma mensajera. Así que gracias por ese servicio, Claudita, gracias a todo México por ese amor, acá seguimos, y miren, ya están aquí, bravo, ya están aquí, ¿dónde están? Llegaron con sus instrumentos, estaba, pero ahorita ya no, bajan en medio tono, mientras van preparando vamos a ver un video, ya, de Yogiji, voy a colocar este. Una de las cosas más importante, una de las cosas más importantes de Yogiji fue siempre aconsejarnos que vayamos con pasito de bebé, ¿recuerdan? Y porque es la mejor forma de integrarnos, de unirnos, de conseguir esos deseos nobles, ¿verdad? Aquellos propósitos nobles que nos acercan, que nos acercan a la verdad. Entonces, vamos a ver si podemos ver, a ver, no, no están viendo la pantalla, ¿no? No se logró ver, Sebastián, tú me dices. Se vio un poco, sí. Sí, se vio un poco. Qué linda respuesta, Sebas, me da esperanza. Eso es optimismo. Eso es optimismo. A ver, ahora, ¿lo ve? Hay que arreglarlo nomás, pero sí se ve. Ah, no, sí se ve bien, sí se ve. ¿Sí se ve? Sí, sí. No van a ver ellos, pero no lo van a ver ustedes, Experiencia. ¿Cómo hacemos para que esto pase? ¿Lo siguen viendo? ¿Cómo hacen? ¿Lo siguen viendo? No. No. ¿Qué fue? Lo sacaste, Lilita. Ok, ok. Es que lo puse para acá, pero ahora estoy tratando de ver cómo puedo hacer para que lo vean todos. Un minuto, un segundo. Paciencia, paciencia. ¿Lo ven ahí? No. No, no, no. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Ya falta poquito, ya falta poquito. Paciencia. ¿Dextop dos no era la neumonía? Sí, lo tengo que subir al desktop dos. Ya, ya sé, ya sé qué tengo que hacer. Tienes toda la razón. Voy a dejar, y esto lo voy a mandar al mismo lugar, acá, al dos. Último intento, si no nos vamos al vivo, al en vivo. Ah, no, este está por allá. El uno, el uno. Es que en el uno lo ven ellos, pero no lo ven ustedes. Bueno, van a tener que verlo en esta pantalla, tal vez. ¿Lo ven ahí, Sebastián? Sí, se ve bien. Sí. Ya, entonces yo lo que voy a hacer es... Que me voy a agachar. Se escucha muy bien. No, 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 no. La, 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 la... Si tu sueño has de cumplir, ve lento y seguro Haz poquito pero viejo, con corazón puro Días de ser libre y feliz, ve lento y seguro Haz poquito pero viejo, con corazón puro Día a día construirás mi secreto a él Día a día ganarás la gloria del cielo Si tu sueño has de cumplir, ve lento y seguro Vivirás la eternidad con corazón puro Si tu sueño has de cumplir, ve lento y seguro Haz poquito pero viejo, con corazón puro Día a día construirás tu secreto a él Día a día ganarás la gloria del cielo Si tu sueño has de cumplir, ve lento y seguro Haz poquito pero viejo, con corazón puro La ve la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí va a saludar. Ya saben acá que Zuno es mi favorito. OK. Solo saludar con amor. ahí están desde Brasil también haciendo ahí la barra del amor. Muy bien. Este grupo que acaba de tocar ¿Desde dónde vino? ¿Quién quiere contarnos de ustedes? ¿Algo para compartir de su experiencia? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué han venido tantas personas desde Tandil? Puedes sentarte aquí, Guillermo Tampoco soy muy amigo del Zoom Pero Ahora toca ¿Dónde estoy? Acá está Bueno, somos de la ciudad de Tandil Vinimos una zanga De 12 personas 13 personas de Tandil Felices de compartir Con la zanga de acá de Buenos Aires Bueno, con Lili Ma, que la conocimos También con Gracias Bellísima experiencia hoy, todo el día Que compartimos Y bueno, el cría cambió nuestras vidas radicalmente A todos Muchos se quedaron con ganas de venir Muchos, así que los invitamos a ir a Tandil Oficialmente cuando quieran ir Tienen casa, comida, lugar, todo Qué amoroso Así que nos encantaría que vayan a conocer allá Y compartir allá Y iniciar allá Queda oficialmente la invitación ¿Grabado, no? ¿Grabado? Sí, queda grabado Y les vamos a invitar a que nos canten una canción más Bueno, y vamos a cerrar con una canción más Sí, con mi mente Son canciones que conocimos con Shogishi Esta también, bueno, todavía la conocimos con Shogishi Y esta canción también Mi mente está flotando Creo que todos la conocen Y todos la van a cantar por allá, ¿verdad? Vamos a cantarla entonces todos Gracias Mi mente está floteando Para aprenderla la canto Y después Pues hay dos partes Maravilloso Mi mente está flotando Siempre en la conciencia de Dios Mi mente está flotando Siempre en la conciencia de Dios Mi mente está flotando Siempre en la conciencia de Dios Krishna toca su flauta en las orillas del río azul Krishna toca su flauta en las orillas del río azul Krishna toca su flauta en las orillas del río azul Krishna toca su flauta en las orillas del río azul Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna toca su flauta en las orillas del río azul Hare Rama Krishna en las orillas del río azul Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mi mente está flotando siempre en la conciencia del Dios. Mi mente está flotando siempre en la conciencia de Dios, mi mente está flotando siempre en la conciencia de amor. Mi mente está flotando siempre en la conciencia de amor, Krishna toca su crauta en las orillas del río azul. ¡Gracias! 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 Gracias Nico, Nico ha venido con toda su familia ¿Qué nos vas a ofrecer Nico? Bueno, una vez en un saxán que dio yoguito, no sé si me escuchan, ando con poquita bobe él contó que, o nombró, Baba Harihara Nanda en tus pies del otro tomo refugio y en ese momento me quedó resonando, me quedó resonando y bueno, le hice una música y se las comparto y por supuesto se pueden sumar y ayudarme Baba Harihara Nanda en tus pies del otro tomo refugio Baba Harihara Nanda en tus pies del otro tomo refugio Tomo refugio En tus pies de amor A ver si se animan Baba Harihara Nanda en tus pies del otro tomo refugio Tomo refugio En tus pies del otro tomo refugio En tus pies del otro tomo refugio Refugio, tomo refugio en tus pies de amor. Nada te estuve. Por favor. Por favor. Una versión. Ya. Punto. A ver si recuerdo la voz. Ahí sale. Nada te turbe, nada te espante o no se pasa. Dios no se muda. La paciencia. Todo se alcanza. El que a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Nada te turde, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia. Todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Gracias, Nico. Harry Om Harry Om a ver por acá nos hemos quedado todos así nada te turbe pues, ¿no? Harry Om por acá Harry Om bueno hay un canto de Yogi G que de todas maneras lo tenemos que cantar que es para vivir en gracia que es como la banda en do do sol vente por acá vente por acá claro, vaya invitamos a todos todos para que canten este fue un canto que Yogi G transformó como todo lo que transformaba para vivir en gracia para vivir en gracia para vivir en gracia y arriba 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 y abeceré y abeceré y abeceré yo no soy ningún santo yo no soy ningún santo un pecador soy buscador Soy buscador Bá, bá, bá Bá, bá, bá Bá, bá, bá Bá, bá, bá Para vivir en gracia Para vivir en gracia se necesita Una mente muy calma Una mente muy calma Y otra cosita Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Mi creceré Mi creceré Mi creceré Yo no soy una santa Yo no soy una santa Ni un pecador Soy buscador Soy buscador Bá, bá, bá 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 Por favor, gracias por estar acá. ¿Quién más quiere, por favor, testimoniar? Están abiertos los micrófonos. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a darnos un testimonio? Tenemos aquí a Julián, a Luque. ¿Quién se anima? Wilton, Silvia, Marlene. Maure, gracias por estar. Cristian, Joan, Nancy, Sandrita. Gracias por estar acá. Carmen, Imelda, Diego, Kenneth. Kenneth de Puerto Rico. Luz, Elena, Raquel, nuestro Joao y familia. Miriam, Luz, la familia de María. Son tus padres. Los padres. Aquí están. Un saludito, padres. Te saludamos, los saludamos a los dos. Aquí están llamándote Pilar. No sé, aquí llama, la audiencia llama a Pilar. Pilar, acá, a ver, digan cómo es. Hola, vamos Pilar. ¿Ves? Vamos Pilar. Contanos, contanos. Donde están ustedes está la alegría y el amor. Gracias. ¡Oh, bravo! ¡Ay, qué lindo! Gracias por ese corazón. Camila, Cami, vamos. ¡Vamos! Ahí va, ahí va, ahí va Camila. Sí. Hola a todos. ¡Hola! ¡Qué emoción! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito verlos a todos ahí, escuchar las canciones! Yo también tengo una canción. Quiero cantar un humilde homenaje. A Yogi G, tocarla acompañada del armonio. Pero antes quisiera agradecerle a nuestra querida Marlene, quien me mandó las notas para ensayarlo. Y la primera canción que me aprendí con este armonio, que era también de Yogi G, él lo dejaba en Brasilia para cuando venía a hacer los programas ahí. Y mi prima, que era la coordinadora del grupo en Brasilia, me lo dio. Está conmigo, digo, tengo que tocarlo como homenaje. Bueno, aquí va un canto que ciertamente todos lo conocen, entonces los invito a que lo canten conmigo también. A ver si se escucha. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Quiero, quiero. ¡Puedo! 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 Amén. 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 Gracias. Es una invocación al amor, una invocación a Dios, una invocación... Dicen los nombres, los varios nombres de Krishna, Govinda, Gopala, Mithyananda, que significa la eterna bienaventuranza. Y celebra el amor entre Krishna y Radha, pero es una metáfora al amor universal, a la unión, a la conexión entre nuestra alma universal y nuestro cuerpo material. Después de conocer el significado, ahora tiene más sentido, me hace sentir más... mucha más emoción. Gracias. ARIOM. 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 Gracias, Camila. Gracias, hermanita. Qué lindo. Qué lindo. Nos trae justo un canto que queríamos cantar en grupo. Así es que ha sido nuevamente una sincronicidad increíble. Sincronicidad total. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguien de acá, por favor, que ustedes que han vivido tan cerca de Jovindi, que quieran compartir, venir acá? Vamos. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? SORGE. ¿Quién se anima de acá? SORGE. ¿Quién se anima de acá? Estamos mirando a Jorge, ¿no? SORGE. Estamos mirando a Jorge, creo. SORGE. ¿Quién se anima de aquí? Estamos mirando a Jorge. SORGE. Así es. ¿Alguien de Rosario, por favor? ¿Qué va a ser? Es un poco tímido, pero bueno. SORGE. ¿Qué pasa? ¿Qué nos habla? SORGE. 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 A ver, Jorjito. Vamos. Vamos Jorge. Hola qué lindo verlos a todos. Hola, hola, hola. Escuche, escuche, el Jorjito va a hablar. Bueno acá estamos muy muy emocionados, es realmente increíble el día de hoy, un día hermosísimo con iniciaciones, con primera y segunda crilla, toda la emoción y toda la presencia de Yogisi permanentemente. Yo lo siento, creo que todos lo sentimos acá totalmente presente y con la alegría que los retrasó siempre y la paz. No sé qué decir la verdad. Gracias Jorge. Así que bueno, bendiciones para todos y... Jarión. 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 Gracias. Gracias. Sí, cuando no hay palabras es que todo está aquí, está aquí, está en cada uno de los centros en conciencia divina. Bueno, ya estamos llegando al final de este encuentro, que la verdad es que... Diego ha levantado la mano. Aquí hay alguien que ha levantado la mano. Diego. Claro. Diego. Un saludo. Un saludo desde Colombia, pues al ver a mi querido amigo Jorge Imansu. Tenía que saludarte, hermano. Y a María, grandes amigos de un gran perigrinaje que hicimos a la India, los llevo en el corazón, en la memoria. Y a mi querido maestro todos los días en el corazón y en la fontanela. Un abrazo a todos y me encanta desde la distancia seguirlos acompañando. Un abrazo a María Imansu. Chao. Acá está, María. Acá te devuelvo el abrazo. ¿Podemos cantar su dosis y dosis? Claro que sí. 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 Nico, ¿dónde está? Sí. Espl archeaje. Sí. ¿Dónde está Nico? Salada María. ¿Dónde está Nico? ¡Gracias! 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 Bueno, entonces... Primero, muchas gracias por haber esperado, ¿no? Hemos retrasado, hemos movido el programa una hora, gracias por su comprensión, por su presencia divina y todo esto es el resultado de lazos de amor, lazos de amor que realmente nos conmueven, nos unen y ahora tenemos nuevos lazos con los nuevos iniciados. Por favor, ¿quiénes son los nuevos iniciados? A ver, levanta la mano. Ahí está, y por acá también, vente por acá, vente por acá. Así es tu querida. Muy bien, muy bien, está bueno. Ya, entonces, lo que estoy tratando hace un rato, vamos a cerrar con el canto de lazos de amor, justamente eso es lo que nos toca, cantar lazos de amor como un himno entre todos, pero estoy buscando la letra para que lo canten, lo canten todos, pero, este, ¿dónde estoy? Estoy acá ahora. Vamos. Vamos. Ya, aquí. Vamos a ver, aquí, aquí. Eso, eso era lo que estaba buscando. Ya, ahora sí. Sí. Ahora sí, ya está, entonces. Acá está. Listo. Vamos a construir. Vamos a construir. Ah, y vamos a compartir, a ver si se puede compartir. Vamos a ver acá. Ahora tengo que pasar para el otro lado. Michelle. 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 Ay, perdón, Dani. ¿Quién es? Hola, Lili, no, soy yo. Dani no está. Michelle, por favor, cuéntanos. Hola, Lili, yo nada más quería comentarte, ahorita que tienes un grupo muy bello ahí, había una canción que le gustaba mucho también a Yogi Gigi, que es la de Waje Guru, estaría genial que la cantaran todos ahí. Ya. Ya. La podemos cantar así sin la guitarra, ¿no? A ver, un ratito, pero voy a poner acá en la pantalla. En esta, por lo menos. A ver si está por acá. Yo sé alguien que la canta muy bien. Y debe estar por ahí, debe estar por ahí, debe estar por ahí presente. ¿Dónde está? ¿Está Marlene? ¿Está Marlene? ¿Está Marlene? Hola. Marlene, esa es la canción. Vamos, Marlene. No traigo el armonio aquí. ¿Ah? No traigo el armonio. Pero puedes cantarlo. Y nosotros te seguimos. Vamos. Gracias por estar aquí. Hola, Ray. Hola, Jari Om. Jari Om. Ok. Vamos. Anímate, Marlene. Amén. ¡Gurú, ajé, gurú, gurú, ramdath gurú! ¡Gurú, ajé, gurú, gurú, ramdath gurú! ¡Gurú, ajé, gurú, ramdath gurú! ¡Gurú, ajé, gurú, gurú, ramdath gurú! ¿Abro ustedes? Ya. ク a mí, gurú, jamdath gurú, rá, gurú, ramdath gurú. Ramdath, Márdath, 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 Márdath. Ahora yo canto Gurú, guaje, gurú Y ustedes Ramadas Perfecto Gurú, guaje, gurú Gurú, ramdas, gurú Gurú, guaje, gurú Gurú, ramdas, gurú Gurú, guaje, gurú Gurú, guaje, gurú Gurú, guaje, gurú Gurú, ramdas, gurú Gurú, ramdas, gurú Gurú, ramdas, gurú Gurú, guaje, gurú Gurú, ramdas, gurú Ramadas Dime, Vicente volcano, acabouikel Burú, ramdas, gurú Irmundo Lindo, Marlene, gracias, gracias. Increíble que estemos cantando en Quirtán de allá, desde México hasta Argentina. Increíble. Bueno, y ahora sí, para cerrar, vamos a terminar cantando. Vamos a darle, antes de terminar, la palabra a María. María, María divina. No sé si voy a poder hablar, pero quería agradecer a todos, a Lili por haber tenido esta maravillosa idea de celebrar este día con una iniciación. Creo que para Jovito, que dedicó su vida a cría, y yo, bueno, hay mejor manera de haber celebrado este día así. Gracias a mis padres que se vinieron desde Córdoba, iban a venir acá, pero mañana van a estar. Así que gracias, viejitos, por estar ahí, a mi hermana, que también está ahí siempre apoyando. Y gracias a todos los músicos. Gracias. Pocas cosas se hacía tan felices, yo he visto, como la música. Y siento que a través de la música que ustedes traen, está acá. Está acá con todos nosotros, en cada uno de nuestros corazones, y con todo este amor. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Por favor! Solamente quería leer un poema. Un poema de David White, se llama El viaje. Y va así. Por encima de las montañas, los gansos se vuelven nuevamente hacia la luz, pintando sus negras siluetas en un cielo abierto. A veces, todo tiene que ser inscrito a lo largo y ancho del cielo para poder encontrar esa línea ya escrita en tu interior. A veces, se necesita un enorme cielo para encontrar esa pequeña, brillante e indescriptible cuña de libertad en tu propio corazón. A veces, con los huesos de los negros troncos que quedan cuando el fuego se ha extinguido y alguien ha escrito algo nuevo en la ceniza de tu vida. No te vas. Estás llegando. ¡Bravo, Wilton! ¡Qué hermoso, Wilton! Me lo mandas para leerlo mañana. Creo que es increíble. Muchas gracias por eso. Gracias. Gracias. Muchas gracias, de veras. Bueno, es difícil cerrar esta sesión, pero vamos a hacer el intento con un canto más simple. Vamos a entrar con el armonio. Sí, porque no se puede, no pueden leer el intento. Y es un canto a la Madre Divina, a la alegría impregnada, a la alegría visible también, que es lo que estamos viendo acá. Y es muy simple. Bajo, bajo, má. Bajo, bajo, má. Bajo, bajo, má. Bajo, bajo, má. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!